Gloria, la mitad de esa casa suya le corresponde por ley. Su difunto padre lo dijo escrito en el testamento. ¿Y eso no tiene discusión? Bien, me parece correcto. Lo que pasa es que se me viene a la cabeza una interrogante, una... Una pregunta. Una pregunta, que es la siguiente. ¿Cómo se haría, teniendo en cuenta que la mitad de la casa es de la madre de ella y la mamá de ella, si es un adorno, y la otra mitad sí corresponde aquí a mi esposa y aquí al lado? ¿Cómo se hace desde el punto de vista de la... De la situación. De la situación, ¿cómo se hace? A ver, yo les recomiendo algo muy salomónico. Claro. Concilien con ella y tomen una decisión. O la venden o si la dividen. No me has entendido. No, no, sí, esposo. Aquí la cosa es buscarla a ella y contarle la situación, a ver cómo arreglamos con ella, a ver qué se arregla con ella. No, mamita, si estamos aquí, hablemos... No es necesario contarle nada. Ayer nosotros le entregamos notificación a la señora Rosalba. ¿Se oye? Ella ya sabía. Ella ya sabía que la mitad de esa casa es mía, que mi papá me la dejó a mí. No, no, seguramente fue que ella no entendió. Si usted entendió, Luis, y yo también entendí. Pero ¿cuándo fue que ustedes se dieron? ¿No han entendido? Pero no acaba de oír al señor que ayer le dijeron a ella. Yo ayer me vi con ella. De razón estaba toda suavecita. La señora, que Dios quiera, mamita, que le den ese subsidio. Que claro que yo le sirvo de fiadora a lo que estaba la comiendo callada. No, pero la sobrita ha sido muy generosa con nosotros, dando lecciones a través del sufrimiento. Ella no es capaz de hacer una cosa... Usted no la conoce luego. Usted sabe cómo es esa señora. Es que yo ya mismo voy a ir a hablar con ella. Déjeme, Luis, déjeme, Luis, de verdad. Es que, mamita, tranquila. No, 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 mamita. Mamita, tú me has enseñado, hay que hablar diplomáticamente. Vamos a hablar con ella, pero no le vamos a decir que ha sido un poquito ratica. Le decimos, mami... No, aquí usted no va a ir conmigo, esposo. Yo voy a hablar con ella sola. Esto lo tengo que hablar a solas con ella. Lo que pasa es que yo formo parte de la Junta de Acción Comunal del barrio, entonces me entero primero de todas las vainas que pasan. Pero usted es secreto entre los dos. Nadie se puede enterar. Hay ciertas personas por ahí que quieren comprar todas las casas del barrio y dicen en las malas lenguas que el que primero venga, pues, que le va a ir mejor a Ibera. Rosalba, usted no tiene perdón de Dios, ¿no? ¿Cómo me va a esconder que la mitad de la casa es mía? ¿No me lo iba a decir? Diga. Yo me he ganado la honra y el respeto de toda esta gente en el barrio y no le voy a permitir que usted venga a gritarme delante de ellos. No, esto sí es de no creer. Ahora la señora le da vergüenza como queda con la gente del barrio y no le da vergüenza adueñarse a algo que no es suyo. Usted no sea atrevida. No venga a decirme que soy ladrona. ¿Usted qué tiene en el corazón? Dígame. ¿No vio las necesidades que yo pasé con las chinitas chiquitas muertas del frío durmiendo en el carro esferado de Luis Eduardo pasando hambre, pasando frío cuando uno sacó a la calle? Usted solamente se acuerda de las cosas malas, ¿no? Pero no se acuerda de las buenas. A ver, yo les di durante años techo, comida, ropa. Sí, claro, como si estuviera dando limosna. Saber que esta casa ni siquiera era suya, era de mi papá. Que él solamente dio este lote. A ver, esta casa yo la levanté con mis propias manos, con mi esfuerzo, con mis lágrimas. Diga lo que quiera que el abogado dice que esta casa es mía, la mitad de esta casa es mía. Yo no me voy a quedar cruzada de brazos. Tanto que me jodí en la vida. Hasta me saqué el boca de la boca para que a mis hijos no les hiciera falta nada. Para que usted venga a pagarme ahora de esa manera. Los hijos contra los papás. Usted quiere venir ahora a sacarme de mi propia casa. ¿Luego yo la estoy echando de su casa? Yo vengo acá para que conversemos, para que hablemos y arreglemos esto de la mejor manera. El abogado dice que lo mejor es vender la casa. Cada una coge su mitad. Yo no la voy a vender. Entonces, cómpreme mi pedazo. A ver, ¿con qué? ¿Con qué plata? ¿Con qué? Deja entonces yo me rebusco con Luis Eduardo a ver cómo nos levantamos la plata para comprarme su casa. No, 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 esa vaina. A mí nadie me va a sacar de mi casa y menos a las malas. Bueno, entonces pónganme los peros que quiera. Yo también me he jodido mucho en la vida para darle un techo o algo a mis niñas. Y ahora que lo tengo yo no voy a renunciar a él, así sea, por encima suyo. Entonces, saca lo que se le dé la gana. Sí, señora, sí, señora. Claro, ¿cómo no? No, 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 no. No, 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 no. Realmente no quiero echarme encima problemas de los otros. Si Gloria le barajó a usted la venta de la casa conmigo y usted se va a quedar quieta, pues ni modo, ¿no? Ay, ¿cómo que ni modo, Severardo? Yo tengo muy claro que quiero hacer el negocio con usted. Una cosa es tenerlo claro y otra cosa es no hacer nada para demostrármelo. Pero tranquila, Rosalvita, cuando le toque entenderse con otra gente y no tenga más remedio que vender la casa a precio de huevo porque todo el mundo está saliendo de ellas, usted va a recibir las chichigas que le den y listo. Hombre, Severardo, ¿usted por qué no me ayuda a pensar cómo podemos sacar adelante todo lo que hemos planeado en lugar de ponerse así? Es que ¿cree que hay mucho que pensar? Mire, si de verdad usted quiere venderme la casa, lo único que se necesita es que la firma de Gloria aparezca al lado de la firma suya en la escritura. Yo me hago cargo del resto. Yo le engraso la mano a una ficha que tengo en la notaría y todo va a quedar legal como si Gloria hubiera aceptado tranquilamente todo y nosotros dos tan felices. ¿Le suena? Señor, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, ¿no? Lo bueno, madre, es que quería decir que Dios no, yo le dije que viniera y no quiso venir, pero no te preocupes, yo estoy aquí contigo para enfrentar aquí hasta que ratica. ¿Esta vaina qué es, Gloria? ¿Qué hubo? Como usted no quiere vender esta casa, no me quiere dar el 50% de la plata que vale, no quiere llegar a ningún acuerdo, ninguna negociación con nosotros, nos venimos a vivir a la mitad de esta casa que nos corresponde. Hágame el favor y me explica qué son estas payasadas, es que ustedes se piensan meter con todas esas vainas aquí a mi casa. No me dejó de otra, no me dejó de otra, se adueñó de esta casa la señora como si fuera de ella sola todos estos años. ¿Cuál que me adueñé de esta casa si esta casa es el fruto de todo mi trabajo? Como es desagradecida después de todo lo que he hecho en la bendita vida por usted. ¿Cuál ha hecho? Luego esto es un favor, yo estoy reclamando mi casa, a la mitad de esta casa es mía, es mía. Suya, esta casa es mía, está reclamando que lo que le dijo ese señor que nunca vio por usted, a ver, dígame cuántos ladrillos puso en esta casa, cuántos tejas puso, no, es que usted se calla que estoy hablando con ella, no, así tan rico, no, uno que se emberraca toda la vida trabajando para sacar algo decente para que vengan a sacarlo a uno de su propia casa y a las patadas. A ver, entonces, perdóname un segundo. Luis Eduardo, hable usted, hable usted que yo con esta señora no voy a perder el tiempo. No, 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 yo no pierdo tiempo, yo no pierdo tiempo. Bueno, entonces, venga, a ver, hable, hable, hable. Lo primero que quiero decirte es que tienes una casa preciosa. Ajá. Eso es. Lo segundo, te agradecemos la bienvenida enérgica que nos estás dando y lo tercero, ¿por qué no, digamos tú, no bajas un poquitico la guardia, porque si no nos toca irnos para la calle? De verdad, deja entrar a la niña para que entre aquí que la mitad de la casa es de ella, madrecita, puede ser. Ustedes entran a mi casa por encima mío. Háganle, esposo, entre las cosas. No quito por las buenas, pues entonces la vamos a hacer por las malas. Y ella no quiere el problema de ella. Cualquier cosa le sacamos el papel que nos dio el abogado. Pero si ella no quiere el problema de ella, problema de ella. Yo ya no me entiendo con ella, yo me entiendo con usted, habla con ella. El problema de ella es que entre las cosas. Le sacan todas estas vainas y aquí me las corren para otro lado que me están quitando la visión del espejo. Eso no le haga, esposo, no le haga que ella empiece a decir sáqueme en esto, sáqueme en lo otro y luego nos deja todo donde estaba, igual nos hace trabajar. Es que piensa invadir toda mi vida con todos sus chéceres, con todos sus garabatos. Es que ella no nos puede seguir tratando como si uno fuera un arrimado porque esta casa también es nuestra y nos pertenece, esto fue. Ah, bueno, yo no tengo la culpa de la vida que usted escogió y que le han dado. Ay, vea, se estaba demorando en sacar el mismo tema de mi amor.